Buenas Don Gerardo ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien quisiera preguntarle en sustitución de Michelle y sin ánimo de romper la cábala sobre la situación ¿Dónde está Michelle? En un vuelo ¿En un vuelo? Sí, bueno Sobre la actualidad de Messi ¿Cuál es el plan que tienen para él? Ahora que han logrado el objetivo del Supporter Shield que viene también la fecha FIFA la prioridad está en manejarlo y no correr riesgos o en que recupere el ritmo de competencia del que habíamos hablado durante las últimas semanas. Muchas gracias Bueno, a ver tanto como para con él como para el resto de los jugadores que han venido jugando y sobre todo que tienen dos partidos atrás muy duros como fueron los de Charlotte y los de Columbus solo a tener en cuenta eso la acumulación de minutos si bien en el caso de Leo entendemos que acumular minutos lo va poniendo otra vez en ritmo futbolístico y eso notoriamente se está dando tampoco es cuestión de que acumule cansancio así que iremos viendo seguramente en estas próximas horas cuál es la determinación respecto al equipo que va a jugar mañana Let me just translate that for the group a question was on the plan on Messi and the minutes availability for the upcoming game in terms of Leo and the rest of the players that have been playing and that have participated in two very tough games against Charlotte and Columbus we have to look into the minutes that they've played and with Leo we know that playing more minutes puts them in a better rhythm and we have been able to see that on the field but we have to continue looking at him in the next few hours and the rest of the group to assess and decide tomorrow's team next question Safit and Tim I wanted to ask you about Drake and the save the big save that he made during the game what was your thoughts your reaction were you relieved and what has he brought to the team knowing that he's already made such a big impact for both those titles that you guys have won so the top of Drake what did you think about him knowing that he participated in moments for the title of the league of course the penalty was absolutely decisive in our triumph and what I think of him is one of the best of the league that is one of our captains and one of our referents and that he responds according to the importance that he has for our team can I have one more question about Drake being a captain there was one game where Messi came back and it didn't appear that he got the armband from Drake you know what do you think it says about Drake that a player like Messi is saying no you can't you be the captain and you kind of you know finish this game for us as a captain one of the part in the Leo came to the can and Messi told that Drake was with the cinta which means that a player like Leo can you can be the captain you can vestir it well I so the answer to the first question of course the penalty save was absolutely decisive in our title and I believe we have one of the best goalkeepers in the league and he's our captain one of our captains and he's been responding according to the importance of this team and I think that the situation of Messi letting him keep the arm in that situation I think that ratifies what I said we'll go to Tim and then Fernando the idea that it seems like most fans in the US recognize the playoff championship as a bigger deal all trophies have to be celebrated of course to you is the supporter shield on par with MLS Cup do you view MLS Cup as a bigger challenge how do you sort of rate the two trophies you have a chance to win in this league how do you the support shield versus MLS cup here in USA normally the fan value much more the MLS Cup than the title received of the league and all the titles should celebrate but from your point of view how how do the Super shield versus MLS A ver John me parece que no es necesario comparar una respecto a otra acá la realidad es que ser el mejor de la etapa regular representa un título y entonces nosotros lo festejamos porque si lo comparamos entonces con otro continente evidentemente ganar la Surugadán no sería motivo de festejo y la realidad es que nos vamos acostumbrando a que todo el mundo cualquier título que juegue sea un partido sea dos partidos o sea 34 fechas todo el mundo lo festeja entonces nosotros tenemos derecho a estar felices y a ponernos bien por lo conseguido y ahora obviamente lo que hacemos es pensar en los play-offs no tengo necesidad de comparar uno respecto a otro un I don't have to compare one over the other. I think being the best team in the regular season represents something important in the title, and we celebrate that. I think if we compare this title with other titles in other leagues in the regular season, in those leagues they're important as well. Every tournament is important, every title is important, whether it be one game played, two games played, or 34 games played. And we feel that having achieved this, we have the right to celebrate this accomplishment, and now we turn into the playoffs, but I feel like I don't have to compare one over the other. Rafa, I have one more quick one, if you don't mind. Tata, how did you celebrate Wednesday night? ¿Cómo celebraste el miércoles a la noche? Me tomé dos cervezas. I drank two beers. I got that one, Rafa. Thank you. Fernando, and then CHHA. Thanks, Rafa. Profe, buenas tardes. Gusto saludarlo. Good morning. Dos preguntitas cortas. La primera, bueno, obviamente ahí hay un desahogo después de la obtención del primer objetivo, pero también Toronto pudiera ser el primer rival en los playoffs, considerando que está en el octavo lugar en este momento. ¿Piensa un equipo más alterno o le sirve el partido de mañana para probar lo que pudiera ser uno de los potenciales rivales? Y la segunda, ya conocemos las virtudes del equipo, especialmente en ataque. ¿Qué es lo que está haciendo énfasis para corregir en los playoffs? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿O lo que más va a trabajar en los entrenamientos para llegar de la mejor manera a los playoffs? Gracias. Bueno, respecto a lo que viene, lo primero que me preocupa es que los jugadores estén descansados y frescos de cara a los playoffs. Entendemos que falta mucho todavía para el inicio de playoffs, pero también es cierto que tenemos que recuperar jugadores lesionados, tenemos que recuperar jugadores suspendidos, y tenemos que esperar el regreso de los jugadores que vayan con las subselecciones. Así que ahí tenemos un motivo de mucha preocupación. A partir de ahí, tratar de mejorar funcionamiento con una forma de jugar, con otra forma de jugar, o con una forma de parado, u otra forma de parado. y sobre todo relacionar esa forma con los rivales que nos puedan ir tocando en los playoffs. Respecto a Toronto, bueno, las alternativas de rival están muy abiertas en la zona nuestra, porque está Montreal, porque está Filadelfia, porque está Toronto, porque está DC. Sí, la verdad es que hay una pelea ahí muy importante, con lo cual pensar que deberíamos jugar o entrenar algo en el partido de mañana con Toronto, porque sea nuestro, pueda ser nuestro futuro rival, la verdad que no lo he considerado, y también entiendo que Toronto va a tener ausencias importantes, entonces sabemos que Bernardeschi está suspendido, sabemos que Insigne venía lesionado, no sé si estará apto para jugar mañana, entonces tampoco nos vamos a encontrar con un Toronto completo, con lo cual nosotros definiremos el equipo de mañana en función a lo que entendemos que es lo mejor para enfrentar el partido, pero con una mirada muy importante respecto al futuro. Y vamos a hacer el último dos, y por favor, una pregunta por el turno, CHHA, luego Juan Ballesteros, luego Paul. Buenas tardes, Tata, Ivete Hernández de CHHA. Buenas tardes. ¿Cuál será la postura del Inter de Miami ante el partido de mañana contra el Toronto FC, y cuáles son las probabilidades de que los aficionados puedan ver a Messi en el campo mañana? Gracias. Bueno, a ver, lo que te decía antes, nosotros, todavía nos queda un entrenamiento por la tarde, y ahí definiremos los jugadores que vayan a empezar el partido, sinceramente, todavía no tengo definido el equipo, y no puedo adelantarme a contestarte una pregunta para la cual ni siquiera tengo respuesta. y las formas serán las mismas porque, bueno, nosotros siempre tenemos la aspiración de poder ganar, creo que es bueno incluso para el estado anímico del equipo, y también, si bien no tiene valor de título, hay un desafío que tenemos por delante, que es poder hacer el récord de puntos, y para eso necesitamos ganar el partido de mañana, si no, no lo podríamos lograr. Juan, then Paul. Juan. Bueno, vamos a... just wondering your thoughts on the development of Canada as a football nation, whether it's through your visits to the cities in this country or the national teams run to the semifinals of the Copa America. Juan, ya volvemos a ti, Luis de Paul. ¿Has pensado del crecimiento de Canadá, del equipo en Canadá, solo la liga, los equipos, también la selección? Sí. Bueno, me parece que Canadá ya desde hace algunos años ha dado un paso muy importante hacia adelante, tiene jugadores jugando en las mejores ligas del mundo, eso indudablemente tiene una vital preponderancia en las selecciones nacionales, tiene muy buen funcionamiento Canadá, lo tenía antes del cambio de entrenador, lo tiene ahora con Jessy, así que la verdad que es inclusive la selección es una selección muy atractiva para ver y creo en eso como dije la influencia de tener jugadores jugando en las mejores ligas del mundo y tener equipos muy competitivos como son Toronto, como es Montreal, como es Vancouver, tiene una gran incidencia selección selección nacional. Sí, creo que desde años canada has taken important steps forward, they have players en some de best teams in the world, the national team has been working very well with the previous coach and now with Jessy and even the national team is very attractive to watch and that has been influenced because they do have players in some of the best leagues in the world and they have very competitive teams in MLS like Vancouver, Toronto and Montreal. Juan y luego Sofi Hola Tata, un abrazo ¿Cómo estás? Dos preguntas cortitas, ¿hay alguna chance de que Leo no vaya ni al banco en que no esté disponible para el partido? Esa es la primera No, bien, va a ser titular o va al banco, esas son las dos opciones y la segunda ¿ya te confirmaron algo en la interna al menos de la clasificación al Mundial de Clubes o todavía no hay definiciones más allá de lo que se presume? No, a ver, un poco todos más o menos tenemos la misma información que puede ser algo muy posible pero de todas maneras reitero algo que que dije el otro día después del partido me parece que nosotros ahora tenemos los fundamentos futbolistas políticos para merecer ese lugar y eso es lo que nos da mucha tranquilidad independientemente de lo que después se pueda resolver gracias mi última dos rapiditas Sofi y volvemos a José bienvenido a Canadá Tata buenas tardes redundando un poco más en la pregunta de Messi influye un poco tu decisión de que tenga minutos o no sabiendo que la gente prácticamente va a llenar el estadio gracias a que esté él y otros jugadores también en el campo de juego sí a ver siempre respondo lo mismo a esto me parece un tanto injusto que nosotros tengamos que responder a esas expectativas y no velar primero por la salud de nuestro futbolista y lo que más nos conviene entonces yo entiendo las expectativas de la gente y el hecho de venir a verlo a él aún así nosotros trataremos de decidir lo mejor para su salud fundamentalmente y sobre todo pensando que viene de cuatro partidos cuatro partidos y medio casi y que seguramente tendrá dos partidos más con selección en corto plazo con viajes incluidos él ya empezó a estar en ritmo de partido lo vimos en el anterior con con Charles sobre todo en el segundo tiempo lo hemos visto en el partido con Columbus entonces ahora hay que ser cuidadoso con con los minutos que vaya acumulando y como dije tener muy presente selección nacional porque hay una fecha FIFA en octubre y hay una fecha FIFA en en noviembre también y último muchas gracias a ambos por tomar esta última don Gerardo quiero preguntarle por dos jugadores en específico el caso de David Martínez esperan poder tenerlo para el inicio de los play-offs y también me gustaría saber su valoración en ese proceso digamos de recuperación de Facundo Farías que lo hemos visto trabajar en algunos tramos con sus compañeros como va Facu gracias bueno Facu va muy bien ya va a empezar ya ha tenido algunos lapsos pero como nuestras semanas han sido irregulares sobre todo estas últimas dos seguramente a partir de la semana que viene habrá algún tipo de trabajo en el cual pueda participar con el grupo evidentemente hay que llevarlo de a poco en función al tipo de trabajo así que pero la evolución y la recuperación de él viene muy bien está evidentemente entrando en la etapa final respecto a David hay grandes chances de que la semana que viene pueda entrenar con el grupo si no fuese de esta manera seguramente a partir de la siguiente ya estaría con el grupo con lo cual creo que puede llegar a estar listo para la última fecha de la etapa regulista perfecto muchas gracias gracias buenas tardes